Lota, 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 guapa, ¿qué hace mi amor? ¿Qué hace mi chica? ¿Eh? ¿Qué haces? Guapa, mi linda flor. Lota, Lota, guapa, Lota, Lota, deja el jugué, el juego, Lota, guapa, ven, ven aquí, bien, ven, mi linda, ven, mi guapetona, ¿qué hace mi chica linda? ¿Eh? Lota, guapa, me duele, hola, ¿eh? Lota, guapa, 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 guapa. Gracias.